La tarde del pasado martes sobre la avenida 7, esquina de la calle 13, en Córdoba, se registró un incidente en el cual un motociclista agredió a un elemento de tránsito municipal tras ser infraccionado. El altercado fue captado en un video que se ha difundido a través de diversas redes sociales. Contrario a las afirmaciones iniciales de algunos ciudadanos que sugerían un posible abuso de autoridad por parte del agente de tránsito, las imágenes revelan que el funcionario únicamente se defendió de una agresión física con un arma blanca utilizando una cadena que tenía en su mano. Según la información proporcionada tras ser infraccionado, el motociclista amenazó con un arma punzocortante al agente de tránsito que le solicitaba documentación, por lo que finalmente fue detenido por elementos de la policía municipal. Informó para Córdoba Diario, Gerardo Luna. Gracias por ver el video.